Muy buenas a todos chavales, como veréis en el título, pues bueno, pues he tenido un disgusto al meterme hoy al Counter Strike bastante gordo Anoche empezaba los Let's Plays en el canal, me metí, bueno, pues a grabar con toda la ilusión del mundo Grabé el primero de Walking Dead, la sesión 2 Y al meterme esta mañana, al echar una partida de Counter Strike como he hecho todos los días Al meterme en el inventario me di cuenta que ninguna de mis armas, todas las que veis en la lista de aquí En esta lista de aquí, me aparecen, ¿vale? Entonces al principio creía que era un bug, he hecho una competitiva, seguí para adelante Pero más tarde al reiniciar el Steam me volvió a pasar lo mismo ¿Qué pasaba? Os lo explico ahora mismo En el inventario mío me han dejado las armas que no valen ni un céntimo Yo todas las armas buenas que tenía las vendí cuando dejé Counter Strike hace tiempo Pero me quedé con una cuenta más o menos de unas 7 Star Trek, 8 Star Trek y armas un poco nuevas En realidad no son armas que sean caras, ¿vale? Pero lo que quiero decir con todo esto es que a las 5.54 como pone justamente aquí donde tengo el ratón El personaje este, el muy hijo de la gran puta, lo voy a decir así porque me toca mucho los cojones Y también me voy a cagar en la puta madre del soporte de Steam porque es que las cosas son así Tengo una cuenta de Steam que vale muchos, muchos euros Llevo con ella más de 13 años con esta cuenta Tengo como 270 juegos, algo así Vale, pues anoche a las 5.54 de la mañana que yo estaba dormido Porque madrugada hoy Veo que hay un intercambio aceptado En el cual todas mis armas del Counter Strike se pasan a un sujeto llamado UEFA Champions League Este sujeto le tenía agregado en mi lista de amigos Bueno, pues como ya sabéis Con el canal del Counter Strike agrego a todos los que estéis de suscriptores Para jugar con vosotros y demás Bueno, pues veréis que no me tenéis ahora mismo en la lista de Steam Puesto que Steam no me da ninguna seguridad a que mi cuenta no pueda ser hackeada y no pueda ser robada Que es lo que me ha pasado ahora mismo Que se ha aceptado un trade cuando esta cuenta ni ha sido utilizada ni en el email He recibido ningún mensaje, ningún correo electrónico De que alguien se haya querido conectar en mi cuenta desde cualquier otro país Como suele ser normal de que intentan colarse en tu cuenta y te enviar un mensaje al móvil O directamente al correo electrónico diciéndote la IP de ir desde que lugar se intentan conectar a tu cuenta Vale, yo no he recibido ningún tipo de mensaje de esto Pero sí que he recibido un mensaje Bueno, no lo he recibido en el historial de intercambio del inventario Veo pues que, bueno, pues que todas las armas que son las que estáis viendo ahora USP Una Key Bueno, no son armas realmente caras La bizón, una escopeta Yo no sé No son armas caras Pero son armas que yo he pagado O sea, que yo me he gastado mi dinero y me he gastado mis horas de juego para tenerlas Y cuando volviera contra el strike, son las únicas armas que había conseguido Estas que os he visto aquí Pues me las han robado todas Esto No es lo único que ha pasado Cuando os metéis en el Steam Como veis este es el mío Yo me voy a ver el historial de inventario Ver el historial del inventario, ¿no? A ver, creo que es aquí Dame un segundito A ver si me lo abre Ver el historial de regalos Configuración de privacidad Ofertas de intercambio Ah, no, perdonadme Sino ofertas de intercambio Vale, en ofertas de intercambio En ofertas Historial de ofertas enviadas Como veis, este personaje No solo me ha intentado robar las armas de Counter Strike Y las dos mierdas de cajas que tenía Que es esta puta mierda de aquí Que el muy gitano me ha robado una mierda Que es lo peor de todo Sino que también me ha intentado quitar cuatro cosas del Team Force Que me las han regalado Que no sabía ni que las tenía Y todos los objetos de mi cuenta de Dota Como veis La oferta del Dota el 1 de septiembre está rechazada No sé por qué La oferta del Counter Strike está aceptada Y la oferta del Team Force está Está también rechazada Cuando os vais a Steam Y pone ¿Quién puede enviar ofertas de intercambio? Hay una de las preguntas En las cuales te pone ¿Qué pasa si alguien te roba la cuenta? Y bueno, no te roba la cuenta Sino que te roba los objetos en un intercambio Vale, Steam no se responsabiliza De ningún objeto que te hayan robado en los intercambios Una cosa que me parece muy mal Vale, aparte, bueno Puede haber que no haya pruebas De que tú le hayas pasado los objetos Pero sí que puede haber pruebas De dónde se ha conectado tu cuenta De dónde lo han aceptado Y de la hora que lo han aceptado En mi cuenta a esa hora Seguramente no estaría ni conectada Porque en mi casa por lo menos ni estaba Y el sistema de seguridad que utiliza Steam A mí no me ha mandado ningún mensaje ¿Qué quiere decir esto? Que he perdido todos los objetos que tenía Gracias a Dios No he perdido todos los objetos de Dota Y de otros videojuegos Y como media seguridad Lo que he hecho es privatizar mi perfil Que os lo recomiendo a todos Que lo privatizéis Para que no os puedan enviar ofertas de intercambio Si no las enviáis vosotros Y sobre todo he borrado A toda la gente que tenía Excepto a todos los amigos De la comunidad de Brutal Gamers Lo siento por todos los suscriptores Que me hayáis agregado a Steam Y que actualmente Os haya tenido que borrar la lista Pero lo he hecho por motivos de seguridad Ya que es una cuenta muy valiosa para mí Y tengo todo dentro Es lo único que tenía que decir El sistema de Steam Y la seguridad de Steam Me parece una auténtica puta mierda Para todo el dinero que nos estamos gastando Con estos individuos Me parece peor todavía El trato que se está recibiendo Ya que cuando te roban algo Pues no puedes hacer nada Y como veis Esta es la cuenta del hijo de la gran puta Y es que lo voy a decir así Que me ha robado todos los objetos No puedes hacer ningún intercambio No pienso darle a añadir amigos Es una cuenta de nivel 1 Pero Esta cuenta está manejada por Height School Height School es un personaje de Counter Strike El cual se dedica A tradear objetos Tiene 1858 tradeos Y podéis ver en su inventario Todos los objetos En la zona de aquí Que tiene Actualmente Mis objetos no los tiene Él tiene 475 cosas Tiene todo esto metido Más todas estas armas Y estoy seguro que Ninguna las ha comprado Estoy seguro que Todo ha sido por cosas Como lo que me ha pasado a mi Pero no es esto Lo más grave Sino Quiero que tengáis cuidado Con los nicks Que aparecen aquí Si os envían una petición de amistad Puesto que es una cuenta hacker Y os van a robar todo Que tengáis cuidado Con la gente que tiene cuentas De Counter Strike Con pocas horas Con solamente 2 juegos Con nivel 1 Y con poca lista de amigos Y que no están añadidos Ningún grupo Porque son cuentas Que dentro de la posibilidad De que sean hacker Tiene un nivel muy alto De que esto suceda Y sobre todo Con esta lista de amigos Que os dejo aquí Hiteschool Blusca Pino Piggy Hells Tener mucho cuidado Con estas cuentas Porque la única cuenta De nivel alto Es la del 26 Pero si veis Todas las demás cuentas Son de un nivel muy bajo 1, 0, 3 Entonces Bueno lo dicho Yo lamento Que tenga que hablar así Al que no le guste Lo siento Pero es algo que me ha pasado a mi Y me toca mucho la polla Diciéndolo claro Y es que es así Y lo peor de todo Es que no voy a poder Recuperar nada Aunque sea una mierda Pero es algo que he ganado yo No voy a poder recuperar nada Porque la política de Steam No sirve De una mierda Así que Con esto gente Digo todo Tener cuidado Con vuestras cuentas Vigilar bien la seguridad Cambiar las contraseñas Y los emails Y sobre todo Que os envíen mensajes Al móvil Y si pasa algo Ya sabéis que Steam No se hace responsable de nada No pido que den like al vídeo Pido que Si alguien le ha pasado algo O si tiene Algún tipo de ayuda Que me pueda echar Que me escriba un comentario Y me lo diga Porque No ya por recuperar los objetos Sino porque no pase esto Me gustaría Buscar una solución Así que Ya sabéis Comentarlo Y Nos vemos en el siguiente En el play Que será esta semana Chao chicos Gracias por ver el video